Y la organización separatista vasca ETA pidió perdón por los graves daños ocasionados por sus atentados terroristas en pasadas décadas que causaron cientos de víctimas inocentes. La agencia France Press tiene la información. La organización separatista vasca ETA dijo ser consciente del dolor y de los graves daños causados durante su lucha armada y pidió perdón a las víctimas. El mensaje fue publicado el viernes por el diario Vasco Gara, cuando faltan pocos días para la esperada disolución de la organización. El comunicado fue considerado insuficiente por organizaciones de víctimas del terrorismo, que exigían desde hace años una declaración de perdón. A la organización se le atribuye un historial de atentados con bomba y asesinatos que dejó 829 muertos en nombre de su lucha armada por la independencia del país vasco y navarra. Creada en 1959 durante la dictadura de Francisco Franco, Euskadi Taz Katasuna, que significa País Vasco y Libertad, renunció a la lucha armada en 2011. En abril del 2017 entregó sus armas, proporcionando a la justicia francesa una lista de sus depósitos. El anuncio de la disolución está previsto para el primer fin de semana de mayo en el país vasco francés. El gobierno español reiteró esta semana que la organización no obtendrá nada a cambio de su disolución.